Cerro Porteño se llevó los honores en el primer superclásico del año por 2 a 1 ante Olimpia. En un partido peleado donde se notó una superioridad del ciclón, estas fueron las tres claves para que el equipo se lleve la victoria. Primero, la batalla de mediocampo. En el partido se enfrentaron dos duplas de enorme talento. Marcos Riveros y Rodrigo Rojas por el ciclón frente a Cristian Riveros y Richard Ortiz por el decano. Una batalla que sin dudas ganó el dúo cerrista. Marcos Riveros recuperó más de una docena de pelotas y se encargó de distribuirlas a sus compañeros. Mientras que Rojas desplegó toda su inteligencia para manejar los tiempos y culminó en su inolvidable definición para el segundo gol. En segundo lugar, tenemos el terror de la defensa franjeada. Hay jugadores que tienen una actuación especial cuando enfrentan a ciertos equipos, como es el caso de Guillermo Beltrán en los clásicos. Con su gol, ahora suma siete conquistas ante Olimpia, siendo uno de los diez máximos goleadores del ciclón en estos partidos. Este gol fue un típico gol de Beltrán, con un cabezazo en el medio del área, estando inexplicablemente sin marca alguna y fue de gran importancia porque sirvió para abrir el marcador. En tercer lugar, un nuevo técnico, una nueva actitud. Siempre se dice que técnico que debuta, gana, y esta vez no fue la excepción. El equipo de Félix Darío León demostró mayor actitud que en las últimas fechas con Gustavo Florentín, aunque con un patrón similar de juego, creando chances en el primer tiempo y de a poco perdiendo fuerzas en el segundo. El planteamiento de León fue mucho más efectivo que el de Mauro Caballero, quien no supo ajustar su equipo a tiempo para remontar el resultado. Para La Nación, soy Juan Pablo Zaracho.